¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más donde hoy, amigos y amigas, vamos a jugar con el mejor fusil que hay a día de hoy en el hub, por lo menos para mí, la verdad que es un arma que me encanta y sinceramente, pues bueno, en este caso, como bien estáis viendo, es el arma de Sofía, es la M762, este fusil que tanto me gusta y que tiene, creo que son 45 de daño, y aparte de que el arma tenga muy buenas estadísticas y demás, aparte, me encanta y lógicamente, si me gusta, la voy a poner como mejor arma, la verdad, no por otra cosa, sinceramente, así que nada, vamos a ver qué tal, vale, tengo la mira aquí, vale, tengo la mira en baño, ok, vale, 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 tranquilidad, tranquilidad, chavales, eso, venimos aquí un poquito a jugar con este arma, que la verdad que me mola muchísimo, y nada, chavales, que yo que sé, vale, ese pavo está tocado, ese pavo está tocado, ese pavo se ha ido tocado bastante, la verdad, vamos a meter un drone, voy a ver cómo está esto, vale, todo esto está limpio en principio, ok, vale, todo se ha empado aquí, y el último no sé dónde está, a ver, le podría meter, vale, vamos a hacer esto, vale, y una vez que hemos hecho esto, ¿o qué? una vez que hemos hecho esto, vale, ¡vamos! ¡nice! Bueno, chavales, y bueno, venimos a jugar un par de rondas, estamos en una partida rápida, aparte de estas dos primeras rondas, supongo que meteré alguna que otra ronda más, aunque no lo sé realmente, depende de cómo vaya, de tiempo de grabación y demás, y a ver, quería comentar que aparte de este arma, que me parece, para mí, la mejor del juego, sin ninguna duda, también, las armas que más me gustan, pues son, por ejemplo, el arma de Buck, me mola muchísimo, ahora con esa 1.5 me parece que está muy, pero que muy bien, y lógicamente la R4C de As también está muy bien, ¿no?, y también el arma Sledge está muy, pero que muy nice, la verdad, y digamos que son las armas que más me gustan y utilizo más, estos operadores, por las propias armas que tienen, o por el armamento que tienen, como digo, la AS, por la R4C, el Buck, por su arma principal, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, Sledge, por su arma principal, más de lo mismo, no me acuerdo el nombre, la verdad, pero ya sabéis todos cuáles, y como digo, utilizo más a estos operadores, por el arma que por otra cosa, la verdad, y bueno, muchos de vosotros ya os sabréis, porque es que literalmente son de los operadores que más elijo, ¿no?, en... cuando juego el receso, lo que sea, para grabar, ¿no?, o cuando hago directos, que por cierto, dentro de poco volverán los directos, amigos, ya me está apeteciendo un poquito jugar más a R6, y la verdad que sinceramente, pues, no tenía últimamente ganas, llevo como dos meses sin hacer directos, y era porque realmente no tenía ganas, no me sentaba, no me sentía, perdón, motivado para hacer directos, la verdad, y yo creo que ya va siendo hora de volver un poquito, hacer un directo diario, un directo cada dos, tres días, y como digo, veremos a ver cómo lo hacemos, porque le quiero dar bastante, bastante caña, ¿no? Vale, va a hacer spawn pick mi colega, tienen, tienen vigil y demás, así que ojo con eso, creo que han respawneado, no sé dónde han respawneado, la verdad, tipo, no sé dónde han ido con la bomba, pero bueno, igualmente, veremos a ver qué tal, creo que están en TV, sí, sí, están en TV, la verdad que me ha ido de la olla un poquito, vale, el pack se ha llevado al Yagra, así que nada, nos quitamos ahí, un operador peligroso, ¿no?, con un armamento también muy, pero que muy bueno, que a muchos de vosotros, pues, os molará la carabina, y diréis que, bueno, que es para vosotros el mejor del juego, sin ninguna duda, es de las mejores armas del juego, pero para mí, yo no la utilizo tanto, y no me gusta tanto, como puede ser el arma esta de Sofia, o, yo qué sé, el arma de pack, o la L4 CDA, ¿no? Vale, a ver, en patio no tenemos a nadie, en televisión tampoco, en VIP hemos visto que tampoco, vale, pues vamos a ir entrando ya, vamos a ir entrando ya, que el... ok, incluso tendríamos que poner ya una Clémor aquí, incluso, vamos a poner aquí una Clémor, hostia, qué susto me he llevado, bro, qué cojones, vale, voy a romper esto, ¡ah! me ha jugado agresivo, qué perro, me ha jugado agresivo, la verdad que no, no me esperaba que me jugase agresivo, es enteramente la mira, la verdad, como no la he visto y estaba detrás de la mira, yo digo, bueno, va a estar una persona en ventana o lo que sea, y no le va a pusear, ¿no? Pero, pero sí, me ha puseado, la verdad, me ha puseado, yo también tengo que decir que me he dormido completamente, la cosa mozón, no me enteraba ni de media, pero bueno, no pasa nada, porque como digo, vamos a jugar más rondas, aparte de estas dos, ya que son partidas de fias y más, y las rondas son muy rapiditas, y no podemos hacernos mucho tampoco, así que nada, vamos a ver qué tal, vamos a ver si se le hace el bug, y ya pasamos a la siguiente partida directamente, ¿no? O a lo mejor jugamos la defensa, pero bueno, depende, depende, si se le, si la gana el bug, jugamos la última ronda, si no, pues pasamos ya directamente a otra partida, la verdad. Venga, va, confiamos, ¿eh? Yo confío esta tarde, bueno, en el primer vídeo de hoy, como digo, hay que confiar en los gris, porque literalmente se han hecho un 2 para 4, creo, en la primera partida, un 2 para 3, la verdad, muy, pero que muy nice, y como digo, yo no confiaba, así que hay que confiar, hay que confiar, amigos, ¿lo ves? Uno se ha comido la clemo, ¿lo habéis visto? Confiamos, amigos, bueno, eso es, ¿vamos? Yo confío, yo confío a muerte en este pavo ahora mismo, literal, ¿eh? Confío a muerte, va, es tuya, es tuya, vaya clemo, ¿eh? Cómo se ha comido la clemo, tú. Oye, pavos, tío, van a saco, literalmente no se fijan ni, vamos, yo confío igualmente, este pavo va a tener a un pavo, va a tener a, mira, yo creo, ¡oh! ¡Ay, qué pena! Bueno, no pasa nada, pasamos a la siguiente ronda, vamos allá. Mapa de Villa, gente, vamos allá, lecho, vamos a ver qué tal, tú, están en la parte de trofeos, ¿verdad? Están en la zona de trofeos, creo, madre mía, que no le doy ni a la cámara, pero es que espérate que el segundo tiro de milagro no lo fallo. Venga, va, están, sí, en la zona de trofeos, nice, vamos a pasearle por Master, yo creo directamente, ¿no? Vamos a pasearle por Master y ya tenemos ahí bien puesto todo. Vale, la Asi está por cocina, así que si hace más ruido de más puede que suba por Astro bastante, bastante fácil. Vale, voy a poner esto aquí. Vale, perfecto, vamos a dronear aquí un poco también, ya que estamos puede ser que tengamos una persona en armario, no se sabe, vale, está la esta ahí aquí, vale, perfecto, pues vamos a entrar ya. Ok, pueden pushear. Buena. Buena. No, eso me he tocado. Buena. Lo hemos dejado muy tocado, bro. Hostia, es verdad que no lo he cargado la primera vez. No lo he cargado y claro, me he quedado con 10 balas o así, no me ha dado para matarlo, tío. Nuestra, nuestra, nuestra. Aparte yo también le he fallado a balas porque literalmente teniendo 45 de daño este arma mata de tres tiros o eso se dice. Perfecto, este señor me ha quitado la sofía. Sorprendentemente me la ha dado, no sé ni cómo, la verdad, porque conociendo a los guiris en este juego literalmente, pues bueno, ya sabemos cómo son todos y la verdad que me la he dejado bastante, bastante grande, solamente se la he pedido y me la he dejado sin problema y ahí habéis visto, me pone en EP y todo, no hay problema. Perfecto, amigo, gracias, yo te lo agradezco bastante, la verdad. Vamos a ver qué podemos hacer en este caso, bueno, no se sabe dónde van a ir, supongo que ir a navegación a lo mejor porque creo que en casuales, tío, siempre me confundo, vengo de jugar una ranqueta, una ranqueta, lo que sea y siempre me confundo porque no sé si en casuales puedes elegir o no el sitio donde tú quieres respawnear como defensor. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, eso lo pusieron nuevo. No lo sé, no me acuerdo, tío, pero bueno, eso, la verdad. Han respawneado o han aparecido en navegación, elegido de aviación, así que nada, vamos a entrarle por abajo, yo creo. Incluso podríamos entrar directamente, ¿eh? Por la puerta, aunque yo creo que van a estar holdeando eso. Bueno, vamos a ver qué tal y si hay que entrarles por abajo, se les entra por abajo. Bueno, hemos respawneado en un sitio bastante, bastante, dice la verdad. Tío, qué sudores estoy pasando yo ahora mismo. Este señor acaba de fallar dos balas como yo antes, es impresionante. Vale, voy a piquear esto a ver si hay alguien por aquí y me llevo a alguien de chorra. Pues no, vale, perfecto. Regulamos, nice. Voy a poner esto aquí, ¿por qué? Yo qué sé, por si a lo mejor sale alguien. Perfecto, me encanta, nice. Vale, perfecto. ¿Ha ruido, ha ruido la cámara este señor? Sí, ¿no? Vale, perfecto, nice. Vale, pues vamos a ver qué tal cómo está esto y si no... Baja para abajo, vale, vale, está jugando agresivo un pavo aquí, ¿no? Está jugando agresivo aquí un pavo y está jugando aquí en roja. ¿Buena? Ok. Hay un pavo que acaba de pasar allí. ¿Buena? Vale, tenemos uno en pasillo, bro. Es que no quiero piquear. Vale, voy a pillarle de flasher y el otro staki que me va a pusear ya. Vale. Lo tengo en el bar. No me lo he quitado. Vale. Lo tenía ahí, vale, ok. No me he quitado el pinche, no sé ni cómo, la verdad. Pero bueno, bastante, bastante. ¿No es, gente? Espero que os haya gustado este vídeo. Sé que son rondas muy rápidas, pero bueno, estamos en casuales. Tampoco tengo mucho tiempo para grabar. Espero que os haya molado el vídeo. Ya cambiamos de bando, ¿no? Espero que os haya molado el vídeo. Sabéis que, bueno, un like con una suscripción se agradece muchísimo. Dejadme cuál es vuestro fusil preferido, en este caso, de resist. Así que nada, un like como siempre. Ya sabéis que súper agradecido con todo el mundo que se suscriba totalmente fría al canal y que me apoye cada día más. Así que nada, un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Guapos, nos vemos mañana. Chao, adiós.